...es que se acercan ese año y hablan con ellos. O sea que, bueno, a veces se habla de la escuela, pero hay muchas escuelas dentro de la escuela y hay que entender también todo esto. Yo voy a empezar a criticar, bueno, llevo criticando dos días ahí con la casa, que no sé bien lo que va a tener, voy a poder titear ahora. Pero, bueno, la primera cuestión, lo que quería comentar, es que cuando se habla de abrir la escuela hay que entender bien qué intenciones hay detrás de la idea de la apertura de la escuela. Porque yo, como sospecho de todo el mundo, soy un poco paranoica, pues lo primero que pregunto es, bueno, ¿qué hay que abrir? ¿A quién hay que abrir? ¿Quién va a entrar cuando abramos? Y lo segundo es, ah, pero no estábamos abiertos ya. Entonces, empezando por... Eso es, sí. Estoy, 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 ahora, ahora. Tienes que llegar ahí. Ahora que me la enchufen. Bueno, entonces decía que tenemos temores, también hablaba de esos temores cuando estuvimos en Icasquideza y hablabas de injerto, de injertar qué, quién va a entrar en la escuela. ¿Va bien, no? Y entonces, bueno, yo primero quiero agradecer la invitación porque en estas jornadas nos hemos reunido, cosa que no suele pasar ni a menudo, nos hemos reunido estos cuatro grandes pilares de la sociedad. El gobierno, la administración, ayer estuvimos hablando de gobierno abierto, empresas, asociaciones y aquí nosotros. Entonces, voy parte por parte, está la escuela abierta, estamos diciendo que no está abierta la escuela, ¿no está abierta la escuela al gobierno? Si no podemos estar más abiertos. Ostras, si es el gobierno al que nos marca, o sea, según quién gobierna en Madrid, mi hijo tiene que saber unas cosas u otras. ¿No os parece totalmente absurdo? Porque encima el gobierno va cambiando, con lo cual ahora dicen que mi hijo tiene que saber unas cosas y luego dicen, ah, no, no, que esas que no, que tienen que saber estas otras. Y nos lo tragamos. O sea que, no, en realidad yo no quiero que esté la escuela tan abierta al gobierno, quiero que esté menos abierta al gobierno. Y comentando otra idea que salió ayer, de, hoy, pero vamos a hacer que los niños participen de la sociedad democrática, vamos a hacer una unidad didáctica sobre la democracia y estructuras democráticas. Es decir, que parezca normal lo que no es normal. Tenemos un sistema democrático que normal no es. Entonces, lo que hacemos es marcar como si fuera normal un sistema que tenemos que es bastante enfermo y maligno. Voy a decirlo así. Y entonces aquí tenemos la típica foto de los niños que van al ayuntamiento de no sé dónde a contar qué cambiarían de su ciudad. Cada vez que hacemos esto y no pasa nada con las propuestas de los niños, les estamos diciendo no participes porque no vale para nada. O sea que yo no voy a hacer esto si no es vinculante. Ayer decía, la participación sin ser vinculante es postureo. Es foto. Yo quiero que los niños participen, pero en algún ayuntamiento sé que se ha hecho así, que los niños hacen una sesión de control al gobierno municipal para ver si lo que ellos habían propuesto hacía un año, se ha cumplido en algo. Bueno, entienden que no se puede cumplir todo, pero hacen sesiones de gobierno municipal. En vuestro ayuntamiento se hace eso. ¿Os imagináis llevar a los niños ahí, pero no para sacarse la foto con el alcalde, sino para decir ¿qué habéis hecho este año por nosotros? Pues eso se puede hacer. No es difícil. Está abierto al mundo empresarial. Bueno, aquí tenemos tiburones. Por ejemplo, decimos que es un negocio de éxito y nos planteamos el alumno como consumidor. Y de hecho el plan Escuela 2.0 era un plan de industria, no era un plan de educación. Nos querían vender cosas y somos especialistas en comprar porque como los compramos por imperativo legal, pues eso es mercado fácil, ¿no? Mercado cautivo. Pero antes de la Escuela 2.0 y todo eso, bueno, ya estamos vendidos de hace mucho más tiempo. Estamos vendidos a las editoriales hace mucho tiempo. Entonces aquí tenemos otro gran nicho de negocio, lo de los materiales. Es otro de los temas de esa descunza. ¿Qué pasa con los materiales didácticos? Si se van a pasar a digital con el punto neutro, tal, tal. Es otro tema. Pero, bueno, podemos pensar, bueno, estamos vendidos a las empresas, pero, bueno, al final es una escuela pública laica. Joder, pero si trabajas con libros de texto, la mayor parte de los libros de texto los hacen congregaciones religiosas. Entonces, yo llevo a mi hijo a una escuela pública laica y resulta que está recibiendo, mamando de las congregaciones religiosas que son las que deciden cómo se enseñan las matemáticas. Ahí tenemos, bueno, a ver, todas no son religiosas. Por ejemplo, tenemos a Chet Liv, que lleva Vox y Alianza y todo esto, que entre todas las cosas tiene negocio armamentístico. Vamos, que le da lo mismo hacer un libro de texto que hacer un libro, básicamente. O tenemos al famoso grupo Prisa. O sea, que ya nos hemos vendido, de hecho. Pasamos a las asociaciones. Yo voy a dar a la otra cosa. En las asociaciones, bueno, tenemos, por ejemplo, clases de caza. Vamos a abrir la escuela a las asociaciones y nos vienen a dar cursos de caza. Qué bonito, ¿no? O de toreo. Mira, clase magistral de toreo en un colegio. Esto es parecer. Eso es lo que queremos. Abrir la escuela a que los niños sepan torear. Porque no, es parte de la cultura. Tenemos más cosas. Decimos, bueno, no, no, no. Entran en la escuela los que están dentro de la idea de responsabilidad social. Vamos a elegir bien a quienes entran. Vamos a pensar en empresas que lleven bien a rajatabla la responsabilidad social corporativa. Sí, sí, pero la RSC ahora es otra etiqueta de marketing. Como veis ahí, fijaos, ¿eh? Es la responsabilidad social corporativa se convertirá en una ventaja competitiva. Toma. No, no, no fíjais. O sea, que somos responsabilidad social, pero no. Y entonces tenemos empresa, tenemos fundaciones. Como lo organiza esta fundación, pues ya que voy. Tenemos fundaciones que tienen un muy buen rollo, como Conecta. ¿Conocéis a Conecta? Conecta se ha hecho famosa no por el voluntariado, sino porque es la que despidió a la pobre mujer que tenía que ir el día que le desahuciaba. Cada vez que lo pienso se me pone la piel de gallina. Pidió permiso en su trabajo de esta fundación para ir el día que le desahuciaba y no le dieron permiso. Y como faltó del trabajo, la echaron. ¿Qué os parece? Y eso son fundaciones, FSC, bla, bla, bla. Entonces, desde mi punto de vista, todos están acechando, porque es un gran nicho de negocio. Son cientos, miles de niños cada año obligados a ir a la escuela. Entonces, yo desde la escuela de magisterio lo que tengo que pensar no es tanto cómo abrimos la escuela. A lo mejor lo que tengo que pensar es cómo hacer que mis alumnos sean conscientes de las amenazas que tiene la escuela. Cómo les explico que les van a acechar y que van a ir a por ellos. Cómo hago para que se den cuenta de que la apertura también es en sentido inverso. Es decir, cómo formar lo que decías, para que la educación sea una fuerza de transformación social. Para que lo que pasa en la escuela haga que se transforme en la sociedad. Y no al revés. Y no que me venda. Iba a poner lo del emprendizaje y el BBVA, pero quien lo organizaba no me quería comprometer tanto. Pero, en realidad, yo considero que tengo que intentar que mis alumnos entiendan que cuando estén en la escuela tienen que luchar para la transformación social. Pero bueno, eso es una idea. A lo mejor ellos no consideren eso. ¿Sí? No tiene por qué ser. Es la forma en la que yo lo veo. Entonces, igual que tenemos así esas negras por aquí que se meten en la educación, pues algunas verdes que vayan también para allá y que incidan en la sociedad y que hagan que la sociedad sea diferente. Claro, como decías, tú decías, ¿no? Aquí tanto hablar y hablar, ¿qué hacemos? ¿No? Es curioso porque el hashtag que estamos utilizando lo hacemos en euskera es eringo dugu. Y ese eringo dugu es en futuro. ¿No? Por eso cuando lo has dicho, he dicho así. Pues en euskera se entiende que ya haremos. En castellano lo hacemos, es algo. Al contrario de todas esas listas largas de currículums y de capacidades y competencias, para mí son tres las claves, que es el pensamiento crítico, la investigación y la creatividad. Un poco desdobladas, pero esas tres. Tanto para los estudiantes que se forman para ser maestros como para las personas a las que van a formar. Formar en pensamiento crítico y reflexivo, formar en investigar, en explorar, en conocer desde otros puntos de vista. Y también que ese conocimiento sea creativo. Es lo que les pongo cuando tienen que hacer unas propuestas didácticas que siempre incluyan elementos de estos tres puntos. Sea la que sea la propuesta. Entonces, en realidad, la pregunta es, ¿todo eso que no me cabe en la vida? Bueno, igual sí cabe, no creo que no cabe. ¿Cómo formar para que los maestros y maestras sean personas inquietas, de mente abierta, reflexivas, críticas, colaborativas, investigadoras, creativas, que mantengan la ilusión a lo largo de su carrera y que sepan oponerse a sistemas injustos? Y ahora decirme que no es difícil, ¿sí? Que es muy fácil decir, pero luego hacerlo en la vida cotidiana de las clases no es tan fácil. Bueno, y añado una que es, ¿somos los formadores de personas en las escuelas de magisterio? ¿Somos personas inquietas? Cosas que hacemos en clase, en lo concreto. ¿Cómo se lleva esto a lo concreto? Parcialmente lo que se puede. Yo doy clases en magisterio, educación primaria, en primero, en tercero y en cuarto. Tenemos por primera vez el cuarto curso en el grado, en los nuevos grados. Y entonces eso me permite también ver longitudinalmente que es la carrera de magisterio. Y hasta ahora no he podido verlo así. Yo ahora sí la puedo ver más a lo largo. Atención a las oportunidades. Por ejemplo, ahí, bueno, el enlace, eso no lo he puesto en el Twitter. He programado un par de tweets y se me ha olvidado este. Una persona en Twitter puso su carta a Lorencero de cuando era pequeño. Una carta a mano, escrita a mano, cuando era pequeño, pues, ¡ah, mira, he recuperado esta carta! Entonces le pedí permiso para utilizarla en clase para presentarla. Entonces lo que hicimos es plantear qué es lo que se veía en su carta en relación a la didáctica de la lengua que señala. Es decir, tú puedes ver toda esa teoría, la puedes ver en una carta que ha sido un niño. ¿En qué parte hay que corregir a ese niño? ¿Cómo se aplica la teoría en relación a una cosa muy concreta? Después nos empezaron a mandar más cartas. Y, de hecho, estas Navidades vamos a hacer una colecta en Twitter de cartas a Lorencero que tengáis por ahí para poder después revisar, pensar, porque luego nos mandaron por edades. Pues, mira, mi hija con cuatro años escribió esto. Imaginaos una carta de una niña de cuatro años. Y la mayor escribió esto. Y se va viendo también la progresión en el consumismo. Lo primero, esta carta... No, no tengas tiempo. Esta carta decía... Mi hermana y yo, te queremos pedir que nos traigas cualquier cosa, pero por favor, no traigas chandales. Chandales y queda. O sea, que ya se veía lo que le regalaban todas las Navidades. Más cosas, puertas abiertas. Es decir, escuela abierta son puertas abiertas. Hemos tenido a lo largo de estos dos meses... Ha venido Alberto Garrido a clase, que ya que venía, tenía un día de fiesta en Zaragoza y él vive en Donosti. Entonces, cuando vino su día de fiesta, vino a mi clase. Dio cinco horas de clase. Dos horas... Tres horas a la tarde y al día siguiente a la mañana, tras dos horas. Entonces, pues, para qué les voy a contar yo, si no se lo pueden contar él. Vino también Necanidad Reta esta semana, que ha sido muy interesante, porque ella es una maestra retirada de la Icastola Languille de Hernani. Y como aquí se habla mucho de que no se hace en la escuela, pues os invitó a comprender bien estos modelos. Yo le dije que viniera porque es alumna mía en aulas de la experiencia, en la Universidad de Mayores. Y la conocí y le dije, tú ven a mi clase. Y no, que me da vergüenza. La Icastola Languille de Hernani se caracteriza por múltiples debates pedagógicos y políticos. Excisiones han tenido como cuatro. Es decir, escuelas donde se piensan los profesores. Piensan, debaten, se baten el pobre, se pelean por pensar en qué es su escuela. Y desde luego estos no usan libros de texto. Pero es que esta, casualmente, yo vi en Hernani pequeña, y ya sé lo que se tecía. A esta Icastola le han enguñado sistemáticamente, la inspección la han querido aquí. ¿Por qué no se ven estas iniciativas? Porque lo es de gente, ¿ah? Porque hay muchas cosas dentro de esto. Y Arizo Lago, por ejemplo, un especialista en psicología deportiva, porque hicimos una sesión de comunicación oral en la sala de psicomotricidad. Entonces, en realidad, yo quería que viniera para que él nos dijera. Pero en realidad nos dijo, jo, he aprendido mucho de la sesión. Y digo, bueno, pues está bien, ¿no? Abierto, que corra, ¿no? Que venga, que salga la gente. Más cosas que hacemos, si lo quieres en euskera, lo tienes que trabajar. Nuestra comunidad es pequeña y si no traducimos nosotros, no existe. Entonces, los alumnos de magisterio tienen que tomar conciencia que a lo largo de su vida van a tener que traducir mucho. Entonces, de las tareas que hacemos, es traducción para Orientación Andújar, que es una web muy conocida, que se utiliza mucho. Traducción a la euskera. Y también les he propuesto este año que traduzcan unas rubricas que hay en el BAC Institute for Education, que es un instituto internacionalmente reconocido como expertos en PBL, de metodología por proyectos. Y entonces yo les he dicho, vosotros traducéis. Y va a vuestro nombre en una web que es internacional y que es de prestigio internacional. O sea, si tú haces algo, tú tienes reconocimiento. Entonces, yo lo único que hago es revisar, por si acaso, que esté correcto. Y van a su nombre. O sea, que eso también es abrir puertas. Ahí no hace cinco minutos. No, menos. Somos hashtag. En Twitter hemos participado. Ahora estamos mucho en Unicolab. Y Katea, tuta, es el hashtag que he propusido a los doy cuarto. Hemos participado en Purpose, seguimos participando en Purpose DS. Ahora estamos en un proyecto de cultura científica que saldrá en 2014. O sea, que todo el campus colabore, que no estemos separados por disciplinas, sino que hagamos encuentros en los que estudiantes de magisterio vean su punto de vista de la ciencia, cómo ve la ciencia uno de química, cómo ve la ciencia un estudiante de derecho. Entonces, hacer un encuentro en el que se mezclen todas estas cosas. Queremos música, arte, callejeros, matinal o apóstol. Estamos todo el rato produciendo. Porque, claro, ¿para qué van a hacer trabajos para mí? ¿Qué sentido tiene? Que salgan y que trabajen, pero que trabajen y que vaya ahí su prestigio también. Que empiecen a trabajar su reputación profesional desde un día cero. Cualquiera puede crear un proyecto. Esto quiere decir que los estudiantes proponen proyectos y tienen que liar a gente para llevar a cabo sus proyectos, porque es lo que pasa en los proyectos colaborativos en red. Queremos que cuando vayan a un centro educativo sepan crear proyectos. Pero lo que pasa es que no tenemos referentes. Entonces me dicen, ¿y tienes ejemplos? Es que no tenemos casi. Tenemos cuatro o cinco ejemplos de los que sabemos. ¡Gracias!